Niño Bravo De día viviré pensando en tus sonrisas De noche las estrellas me acompañarán Serás como una luz dejando en mi camino Me voy perdón, te juro que mañana aún veré Al partir de un beso y de una flor Te quiero, un cariño, un adiós Es mi hermosa, que siempre ha tan largo Ya que las penas pesan en el corazón Es mi hermosa, que siempre ha tan largo Si yo me quiera atrás Te quiero, un cariño, un adiós